Bueno, iba cansado ya y final del partido y la única fuerza que me quedaba era pensar en ese tiro y ha salido bien y contento pues porque un buen resultado, gana aquí que es muy difícil y ahora pensar en el mismo partido que tenemos que es el domingo, que es un equipo muy duro y muy difícil de ganarle y nada, contento. Contento porque el equipo ha ganado y aparte porque ha hecho un gol. Yo creo que ahí ya no tenía nada que perder ya, ya llegábamos tres contra dos y tenía dos opciones, o chutar o ponérselo a un compañero y he decidido hacer eso, ha salido bien y por eso contento. Sí, yo creo que las molestias siguen ahí porque es una molestia que me está dando un poco problema pero bueno, yo creo que el equipo necesitaba hoy un jugador arriba y para eso estoy yo aquí y con molestias siempre se puede jugar. Sí, lo más importante es eso, no recibir goles porque el año pasado nos costaba mucho trabajar no recibir goles y este año el equipo está trabajando bien, el míster está trabajando bien los partidos y contento pues porque el equipo en una faceta que se le pedía mucho, que era que no hicieran goles y otra de hacer goles, pues está cumpliendo las dos. Bueno, esperemos que dure mucho la racha esta porque es un beneficio para todos y nada, contento pues porque la dinámica del grupo es muy buena. Sí, sabíamos pues bueno que era un rival muy difícil, que sería un partido complicado, no nos hemos desesperado y nada, una genialidad de Carlos pues nos ha dado este gol que la verdad que es una renta buena, ¿no? Bien, ya digo, yo siempre he dicho que a base de minutos y oportunidades uno va cogiendo confianza, sé que yo creo en mí pero sí que es verdad que me falta ritmo de partidos y nada, me lo tengo que ganar día a día y bueno, sí que está cara la titularidad pero bueno, al menos que el míster pues bueno, me dé minutillos y bueno, y ir entrando poco a poco. No, el equipo está en una dinámica muy buena, hay que seguir así, ahora olvidarnos de hoy y pensar en el partido del domingo que es muy importante, ¿no? Y nada, yo creo pues bueno, se está trabajando muy bien, se está viendo pues bueno que toda la plantilla está enchufada, que esto es lo bueno y nada, a seguir así, ¿no?